La naturaleza es maravillosa, generosa. Nuestro estado es privilegiado. Preservar el entorno es una tarea conjunta. Perder su majestuosidad no es una opción. El abandono y desatención que ha existido durante años no debe ser parte de nuestro presente. Por eso, hicimos las gestiones necesarias que permiten hoy el rescate de la Laguna del Valle de las Garzas y Manzanilla. Un espejo de agua único en su tipo a nivel nacional. Tenemos un compromiso con la naturaleza y juntos podemos hacerlo.